¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Y allá vamos! Bien, contento de estar acá, preparándonos ahora, descansando un poco, que es un poco lo que solemos hacer antes del show, descansar un poco los cuerpitos que vienen de viaje, de un viaje largo, de corriente, Tucumán, Salta, una gira bastante larga, así que ya están los preparativos, la gente de escenario, la gente de la técnica preparando y montando todo, y bueno, va a ser un gran show seguramente, venimos con todas las pilas para disfrutar de Jesús María, como siempre lo hacemos, es una ciudad, decíamos recién, que nos encanta venir, que la gente nos quiere mucho, así que bueno, vamos a estar en prontito nomás, dentro de un rato. Bueno, nuevo disco, ¿cómo lo van viviendo, cómo lo van palpitando en la gente? Muy bien, el disco anduvo muy bien, y bueno, tenemos la satisfacción de estar nominados a los Grammys, a Mejor Disco de Folclore, creo que eso es como un poco llegar a la meca, poder estar en los Grammys, poder representar a Tu País, poder representar a Jujuy, así que nosotros lo estamos disfrutando un montón, un disco diferente a todos los que habíamos hecho, porque todas las canciones son composiciones nuestras, es una producción independiente y estamos nominados a los Grammys, o sea que estamos muy contentos y la gente recibió las canciones muy bien, las canciones en vivo funcionan bárbaro, así que disfrutando del disco y disfrutando principalmente del momento que estamos transitando nuestra carrera. ¿Alguna vez pensaron, digo, en el Grammy, en esta posibilidad, cuando arrancaron a tocar, al llegar a este momento? Siempre te pones sueños, creo que los sueños van apareciendo, esto de los Grammys apareció hace varios años, que se viene presentando el material, así que para nosotros, digamos, es una sorpresa, porque, qué sé yo, uno nunca lo pensaba, y aparte desde una producción independiente, porque eso también es fundamental, no decir no tenemos sello, no tenemos mal, lo hacemos nosotros, así que para nosotros creo que es fundamental, me parece que un premio a todos los grupos que hacen producción independiente, es un premio para el folclore argentino, ojalá que quede acá, entre nosotros, Teresa, que sería muy bueno para el folclore argentino que se lo premie, y bueno, estamos a la expectativa de lo que pasa, digamos. Bueno, y además, hay ciertos requisitos, para participar, nos contabas recién de que no cualquier disco puede participar. Sí, el reglamento dice que para cada rubro tenés que tener un 51% de composiciones propias y dentro del estilo que estás representando. Bueno, este disco, al ser todas composiciones del grupo, imagínate, reúne todas las condiciones. Así que, bueno, nada, estamos esperando ahí con muchas ansias, todavía no sabemos si vamos todos o algunos a Las Vegas, pero no importa eso, lo importante es que los tequis estén presentes ahí, que es un modo de estar presente en Argentina y Jujuy, ¿no? ¿Cómo se preparan para los festivales? ¿Enero, febrero, más? Y ya poniendo el cuerpito en remojo, porque ahí salimos y ya no volvemos más a la casa. Es complicado. Sí, bueno, es la temporada que uno siempre ya está acostumbrado a través de todos estos años que uno hace el bolso y ya después no vuelve a la casa. Disfrutarlo mucho porque es una época que esperamos ansiosos durante todo el año, vienen todos los festivales, tenemos la suerte de recorrer todos los festivales de casi todo el país y, bueno, como te decía, haber visitado tantos lugares durante tantos años, hemos hecho muchos amigos y siempre es una buena oportunidad en el verano para juntarse, visitarlos y tener un contacto con la gente de cada lugar. Sé que van a estar en Jesús María, han preparado algo especial, ¿se puede adelantar algo? Estamos preparando el Carnaval de los Tequis, que es un formato que hemos sacado de la Peña, de Tilcara, y lo hemos sacado por todo el país, ¿no? Hemos estado en Salta, en Tucumán, en Rosario, en Posada. Bueno, estamos cerrando la gira en el Luna Paro ahora el 10 de octubre y es un poco lo que hemos presentado a la propuesta a la comisión, así que seguramente va a haber un gran carnaval con grupos de Jujuy, y con nosotros haciendo el cierre grande, con algunos invitados también y proponiendo eso, ¿no? El carnaval pujeño dentro de la gran plaza. Dice... Dice... ¿Cómo has hecho? Para amarme así, fuerte. ¿Cómo has hecho? Me mataste, amor. ¡Ay, qué tirosa!